Luna TV presenta En Contexto con Angelina Vargas Saludos amables televidentes Tenemos necesariamente que hablar de esta agresión que el señor Claudio Camaño Vélez realizó contra el abogado Luis Rivas Todo surge porque nuestro héroe nacional Claudio Camaño sufrió un accidente, ¿verdad? Ya sabemos, fue llevado a una clínica en Baní en la cual no recibió las atenciones adecuadas, dice la familia y luego fue llevado a dos centros de atención primarias más en Santo Domingo Lamentablemente, nuestro héroe nacional Claudio Camaño murió Resulta que la familia Camaño ha demandado dos aseguradoras y las clínicas involucradas en este caso Pues, dirimiendo el proceso en los tribunales han salido varias cosas a relucir como, por ejemplo, que se le dieron las atenciones pertinentes en Baní pero no había más medios y lo transfirieron o lo refirieron en términos médicos a una clínica en Santo Domingo no sin antes, ¿verdad? hacer todos los trámites necesarios Ya cuando llega a una clínica muy importante de Santo Domingo es la familia la clínica tiene pruebas de que firmaron y deciden llevárselo a otra clínica donde tienen médicos de confianza cosa que es muy común pero en el trayecto, a pesar de que los médicos recomendaron no mover el paciente, murió En esta demanda, Claudio Camaño Vélez ha tomado un protagonismo fuera de serie y en una audiencia que se conoció en el día de ayer el abogado Rivas de una de las clínicas imputadas en el caso dijo que quería que los medios de comunicación salieran y que era pertinente y le hizo este pedido al juez Pues esto se lo encontró muy mal Claudio Camaño y amenazó al abogado Luis Rivas de partirle la cara como tal lo hizo inmediatamente saliendo de la sala de audiencia en el mismo Palacio de Justicia Claudio Camaño Vélez se ha destacado por intentar llamar la atención por medio de conflictos en diferentes áreas ha estado detrás de la marcha verde cosa que tiene todo el derecho ha estado ahora en este proceso siempre llevando la agresión como su estandarte ¿Qué criticamos? criticamos de que si él mismo como representante de la familia Camaño apoderó un tribunal pues debe esperar que el tribunal sea quien decide en el caso la justicia no se toma de las manos el respeto que tiene la familia Camaño la tiene porque un hombre decidió no pasó pero en su momento pudo ofrendar su vida por nosotros los dominicanos y eso no le da derecho a su descendencia a hacer lo que le dé la gana en este país usted al igual que yo tenemos que respetar las leyes tenemos que respetar las normas de la República Dominicana y como tal usted no puede venir y agredir a una persona y mucho menos a un abogado es por esto que muchos abogados prestantes de la República Dominicana se han pronunciado en contra de lo que hizo Claudio Camaño Vélez ojo no criticamos el fondo puede ser que la familia Camaño Vélez tenga razón en que su familiar no recibiese los cuidados las atenciones de que hayan falencias importantes en el sector salud que si usted no tiene equis cantidad de dinero no le importa la vida de la gente y no lo ingresan ese es otro tema ahora la forma debe cuidarse y este joven creo que está rayando en el límite de la desesperación y debe tomar las cosas con calma y debe esperar que sea la justicia dominicana que tome las acciones en torno a su caso previo a esta audiencia él hace una rueda de prensa y dice que el mejor homenaje que se le haga a Claudio Camaño es hacer justicia pero no la que él quiera es la adecuada en este caso si realmente hubo negligencia si realmente hubo fallos en las clínicas pues que paguen pues si no entonces no van a pagar entonces no es verdad que porque esté usando los medios de comunicación los tribunales se van a amedrentar ellos van a tomar las decisiones apegadas a las pruebas que se aporten y si esas pruebas lamentablemente no son favorables para la familia pues van a perder el caso lamentable que esto esté pasando y que se sigan ventilando casos familiares casos políticos casos administrativos en los medios de comunicación como un tribunal alterno a las vías jurídicas que tiene la República Dominicana hasta el próximo comentario luna tv presentó en contexto con Angelina Vargas espere más de este comentario el próximo sábado a las 7 de la noche y y y Gracias.